¡Suscríbete al canal! Estuvo buenísimo. Buena experiencia compartir con otra banda que también es un trio, al igual que nosotros. Y pues, estuvo de la verga. Buena mezcla entre las dos bandas, creo. Sí, bueno. Comenzó el Nemi Pipali con un toque ahí bastante refrescante desde el comienzo. Fueron calentando motores, levantando la noche, siendo la antesala para después lo que fue ciclo. Y bueno, van tripeos de la noche, felicidades. Hace poco estrenaron su segundo sencillo en Rock FM, titulado Sol Verde, ¿no? Hablaron un poco de Sol Verde. Bueno, Sol Verde es un tema básicamente inspirado en que nunca morimos y nunca nacemos. Solo estamos aquí porque estamos aquí como el sol, ¿me entiendes? Y bueno, es nuestro segundo sencillo. Y esperamos que les guste. Lo pueden bajar en SoundCloud y en Bandcamp. Y ahí están las páginas, los enlaces, pues, en la página de Facebook Nemi Pipali. Ok, ya saben, pueden revisar también en Facebook. ¿Cuál sería el Facebook de Nemi Pipali? Facebook.com, pleca Nemi Pipali, así nomás. Ahí les va a salir la página para que le den like también. Y ahí busquen los links, pues, ahí están. Y para que descarguen la rola y la compartan. De cachimba, estuve compartiendo un rato con Bruno Cortina, vocalista de Nemi Pipali, en lo que fue la noche de tríos. ¡Ay! Para Rock FM, DJ, ¿cierto? ¡Ay!